Música Claro que sí, el día de hoy se llevó a cabo el desfile al 112 aniversario de los inicios de la Revolución Mexicana donde tuvimos la participación de 25 escuelas y más de 4200 alumnos donde hicieron diferentes actividades, en donde se incluyó algunas evoluciones, algunas tablas rítmicas, algunos juegos, algunos deportes y sobre todo en este desfile cívico-deportivo que aproximadamente lleva más de 83 años celebrándose en nuestra ciudad por cuestiones de pandemia no se había podido realizar, lleva 3 años que no se había podido realizar Hoy se celebra con muchísimo entusiasmo, quiero agradecer a los alumnos, padres de familia, autoridades, al personal docente por este gran apoyo en el cual se llevó a cabo con gran éxito este primer desfile en reincorporación Claro que sí, antes tuvimos una junta previa con todos los directores de las secciones educativas de nivel superior, medio superior y superior, en donde se llegó al acuerdo que si el clima no era favorable iba a ser cambiado dos días posteriores, hoy se llevó a cabo 22 de noviembre y pues muy favorecedor Claro que sí, en Puebla principalmente pues estamos festejando a los hermanos Cerdá, a Aquiles y a Máximo donde principalmente pues iniciamos la Revolución Mexicana el 18 de noviembre y donde pues gracias a ellos fueron los primeros mártires de la Revolución Mexicana en donde se llevó a cabo pues estos festejos Con esto pues inculcamos en los alumnos valores, sobre todo respeto, amor a los símbolos patrios y sobre todo estas costumbres y tradiciones que vamos celebrando cada año Posteriormente al desfile cívico-deportivo se lleva a cabo el primer concurso de tablas rítmicas donde tuvimos la participación de educación primaria y de educación secundaria seis escuelas participantes en este primer concurso de tablas rítmicas donde los jóvenes y niños pues lo hicieron con mucha alegría, sobre todo y realizaron sus movimientos, sus evoluciones y sobre todo pues hubo un gran apoyo por parte de los padres de familia Nosotros como ayuntamiento fue la propuesta de incluir al término del desfile una actividad extra principalmente pues para que los jóvenes, los niños, padres de familia pudieran presenciar ese primer encuentro de tablas rítmicas pues donde hubo principalmente armonía, alegría, emociones, apoyo sobre todo y vamos a inculcar principalmente una rutina de ejercicios para que tengan mejor un metabolismo Agradecemos también a nuestro presidente Evelio Navarro Lara, así como a Lorena Recavindo y al coordinador de deportes, a nuestro Martín Munguía por haber realizado este primer encuentro de tablas y por el apoyo también en el evento cívico-militar que fue el desfile